En este caso creo que van a ver que es fundamental para esta situación el tema de la penumbra para que tenga cierta luz en la cara porque si no sería todo negro, todo oscuro entonces vamos a definir primero la sombra de la cara obviamente sin tener en cuenta los cuernos, la oreja, la nariz como hacemos siempre en un objeto más grande como si lo hubiese solo en este caso con esta forma de papa y le definimos la sombra en este caso la sombra vendría más o menos por este lugar vamos a empezar a definirla pero esta vez va para el otro lado, va hacia el lado de la cara vamos a asombrear toda la cara después vamos a ver de borrar un poco la sombra donde quedaría distintas penumbras si es que hace falta, tal vez no hace falta entonces la zona más oscura de la sombra es desde donde parte, donde inicia y vamos a aclarándola un poco hacia el otro costado de esta forma podemos ver un poco la cara del personaje si no como les decía antes sería todo un bloque negro que si están haciendo un tipo de arte en el cual sea solamente con planos sea negro y blanco o de colores pero en el caso de negro y blanco está perfecto, va a ser todo negro capaz deberían jugar usando algún que otro destello o contraluz blanca para que se noten las partes de la cara si no, no se va a notar nada, en este caso si habría una contraluz del otro lado se podría hacer algo bastante interesante jugando con la nariz, con los ojos, con las cejas en este caso el personaje es muy simple, entonces no tiene ceja ni muchas otras facciones que una cara así pero acuérdense de eso, si van a usar un negro tan pleno en una cara donde es importante la expresión del personaje van a tener que usar una contraluz o algo para que se vea bien entonces supónganse que vamos a hacerlo de esta forma bastante clarito, deje la penumbra bastante clara para que se note la cara en el caso del cuerno es igual que antes pero invertido, o sea en esta zona y la sombra va a ir de nuevo hacia la izquierda en este caso también con una pequeña penumbra y del otro cuerno lo mismo, tendríamos en esta zona la sombra con una pequeña penumbra en la zona de abajo y si quieren pueden hacer un pequeño degradé hacia el otro lado como les digo en todas las partes esto va a variar el estilo del foco de luz si es una luz muy puntual, si es una luz más abierta va a variar esto de si la sombra empieza tajante o si es un poco más difusa eso depende, el estilo de ustedes quieran darle al dibujo o si quieren respetar algo muy a rajatabla con el tema de la luz si la luz es así, bueno, la quieren dibujar, perfecto si es una luz muy puntual, tipo una linterna muy puntual o un foco de teatro que son tipo un haz de luz puntual la luz obviamente es más dura, más rígida la sombra, perdón, la luz también y si es una lamparita de una casa, una luz fluorescente todo lo que es sombra y luces es más difuso se mezcla más en degradé lo pueden probar poniendo una mano en la pared iluminándose con focos y cosas cómo cambia la luz lo mismo, si la mano está, por ejemplo, muy cerca de la pared o sea, el objeto donde se está proyectando la sombra la sombra va a ser más definida a medida que uno se aleja esa sombra, esa sombra, perdón tiende a esfumarse un poco más son detalles que están buenos tenerlos un poco en cuenta, estudiarlos no es tan complicado para que quede un poco más realista algunas escenas o cosas que queramos hacer bien, la oreja, obviamente como antes también la parte de adentro va a estar bien oscura ya que la luz viene de atrás y ahora sí, esta parte va a ser oscura y la otra va a ser más clara o sea, lo de izquierdo oscuro y el lado derecho va a quedar un haz de luz vamos a ver el tema de la nariz la nariz, obviamente en este caso al tener la cara de por medio no le va a estar pegando la luz entonces no tiene mucho sentido ponerle luz aparte a esta nariz o sea, como si no estuviese la cara porque la cara de por sí ya le va a estar proyectando toda su sombra encima por lo tanto, la nariz en este caso sería todo sombra si quieren se puede jugar con un poco de penumbra de este lado para que no quede tan manchado pero sería toda oscura la nariz obviamente teniendo en cuenta la forma de la misma si van a dejar la penumbra que es un poco circular algo así quedaría ahora faltan las sombras proyectadas tengamos en cuenta que está este cuerno por un lado este por este lado también el de este lado no se vería sería una pequeña raya ahí pónganle entonces vamos a empezar con la sombra proyectada acuérdense mientras más cerca está el objeto que proyecta la sombra más oscuro tiene que ser y a medida que se aleja se puede ir aclarando acá la nariz también obviamente proyectaría una sombra vamos a hacerla bastante grande de nuevo la parte más cercana de la nariz es la que tiene más oscuridad fíjense esos detalles cuando le agregan o no eso de que esté la parte más cercana oscura o más clara cómo sobresale la nariz cómo empieza a tener más volumen o no para que también lo vayan practicando y entendiendo por qué se haría acuérdense el valor de la línea en este caso abajo de la nariz debería ser bastante gruesa y obviamente acá abajo también acá abajo yo en este caso le pondría un poco más de sombra ya que es la parte contraria a donde viene la luz por más que la penumbra esté en el centro vamos a oscurecer esta zona un poco más y acá quedó muy clara yo exageré la penumbra para que se vea pero obviamente en este caso sería muy sutil la luz acá depende de ustedes lo que quieran hacer cuánto quieren que se le vea la cara o no pueden exagerar lo que igual con que el dibujo quede creíble ya está es lo que yo les decía en el módulo pasado lo importante en el dibujo es que sea creíble pasar una situación en tres dimensiones real a algo 2D con que una persona lo vea y diga si es una persona con cuerno que está iluminada de atrás ya está ya se cumplió el objetivo no hace falta que sea súper perfecto y realista salvo que el objetivo de ustedes sea ser dibujantes realistas que en este caso tienen que estudiar muchísima teoría de todas las cosas que existen sea color sea iluminación sea sombra sea proporciones hay muchísimo para estudiar para dibujar realista así que si lo quieren hacer es excelente pero es mucho trabajo en este curso obviamente es un curso inicial por lo tanto no vamos a poner en si acá estaría más o menos la sombra sino para que tengan una idea de cómo poder empezar ustedes a estudiar todas estas variables dentro del dibujo así que más o menos si estaría iluminado desde atrás quedaría de esta forma me está faltando una sombra proyectada importante que es la de la oreja que vendría algo ahí acá lo mismo va a estar oscuro ahora sí fíjense entonces cómo quedaría si está iluminado desde atrás la diferencia con los otros ejemplos vamos a ir prendiéndolo de a uno acá tenemos el primero iluminado de arriba a la izquierda fíjense el clima de la escena cómo se proyectan todas las sombras para la derecha está más que nada la cara iluminada si lo iluminamos de abajo es muy parecido al otro solo que es una escena un poco más dramática se podría decir y si está iluminada de atrás cómo cambia absolutamente todo o sea la luz pasó a ser lo que antes era la sombra casi invertida la situación salvo el tema de las sombras proyectadas que no es que se invierten sino que van para el otro lado completamente no se invierte a nivel color y también cómo cambia el tema de la escena acá aparece algo más de misterio se podría decir alguien entrando un cuarto oscuro y que le está entrando la luz por un costado cómo se puede jugar con las sombras y las luces así que bueno gente esto es todo lo que es luces sombras y volúmenes a nivel básico espero que practiquen mucho de nuevo agarren objetos personajes que tengan hagan fotocopias si lo van a hacer tradicional y prueben varias luces con el mismo personaje es una ayuda excelente sea una cara personaje entero lo que sea pueden buscar dibujos en internet hechos por otras personas está perfecto también para practicar si se les ocurre más que sea una luz de atrás pero de abajo en vez de arriba una luz que sea de frente pero del lado derecho no del lado izquierdo como hicimos en fin hay un montón para practicar así que gente a ponerse a laburar como tarea gente pueden usar el mismo dibujo u otro pero cambiando la posición de la fuente de luz eso sí no se olviden subir los ejercicios al foro no se olviden de la fuente no se olviden de la fuente de la fuente no se olviden